Un borracho ¿Eh? ¿Qué hace un chicle? Un borracho, llega muy borracho a la casa, muy borracho Y dice, abrime, nena, abrime la puerta Cuatro de la mañana No, no te abro porque venís borracho Abrime, mi vida, abrime la puerta, por favor No te abro, borracho, andá a dormir a los de tus amigos Abrime que traigo una flor para la mujer más linda del mundo Y la como es La mujer le abre la puerta y dice Desgraciado, ¿dónde está la flor? Y la mujer más linda del mundo, ¿dónde está la flor? Hablando de casa, parada colectiva Viene un señor y le dice al otro Bueno señor, hace mucho que es pera No, yo no soy pera Un perro español que desgraciadamente en una corrida de toros Pierde un testículo Se casa con una piba argentina Pero la piba argentina le había hecho una trampita Le había dicho que era virgen Llegada la noche de bodas En el momento de consumar el acto Ahí el tolero se da cuenta Del engaño de la piba argentina Y salto al hilo, lo hago Le dice, oye mujer que me has engañado Tú me dijiste que eras virgen Bueno, si no hay más lejos Le dice la piba, a vos te falta un huevo Y yo no te digo nada Bueno, pues que lo mío ha sido en una acogida Ah, y lo mío es que te crees que fue un ladrillazo Gallego Ford, la repugna madre que te parió De tu tía, la más gorda que usa una oveja de tampo Porque tiene la cajeta escondada Como un montón viejo La muy flujo No, 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 no ¿No te parece que podés decir esto? Bueno, vos no lo conoces por la edad que tenés Pero es el cuento de cabecera del doctor Soconi No, pero no podés decir esas cosas Lo ha costado cuando iba a programar No podés decir esas cosas ¿Tenés uno de chicos? ¿Uno más suave? Uno de pibes, dale Vamos con uno de ellos Quieres que yo te dé el pie de mi último chiste Así de... ¡Dale, ojo! ¡Pera! Qué hijo de... Están dos nenes jugando en la vereda, ¿no? Y uno le dice al otro ¿Vos sabés andar en triciclo? No, no sabo, le dice el otro nene No, no se dice no sabo, le dice el otro Se dice no sepo Y la vecina que estaba barriendo al lado Escuché la conversación de las nenes y se arrima Y dice, chico, ¿les puedo explicar algo? Así como no, señora vecina No se dice no sepo Y no se dice no sabo Ah, ¿y cómo se dice? Se dice no sé Y si no sabés para qué mierda te metés, vieja Y la rejujada madre que te pagó Y la boca a todas tus vecinas que se juntan a jugar a la canasta En vez de estar apretándose la p*** peluda que tiene ¡Para! 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 A mí no me ha hecho... No sé, no me ha hecho... No me podés decir una cosa así No podés decir uno que no sea tan fuerte, así tan... Este es para pensar Este es bueno A ver, todo va Este es un mensaje El congreso de mujeres que se juntan para cambiarle el nombre al miembro masculino Y decidan ponerle Bill Gates de ahora en adelante ¿Bill Gates? Dice Pito, está bien Porque es asquerosamente rico el hijo de p*** ¡No! 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 Yo no puedo creer... Asquerosamente rico el p*** Yo no puedo creer... No, 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 no... ¿Y por qué? La ch*** No, no, no... Yo no puedo creer lo que me está pasando ahora Este está... Evidentemente se está cargando ¿Escuchiste? No ¡No! 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 ¡No!